Buenos días, buenos días señor Vicepresidente, señor Presidente a cargo del Consejo Regional, señor Director Nacional, señora Representante de la UNOVA, señores Directores Nacionales Asistentes, directores de experimentales, consejeros, representantes de instituciones, representantes de los gremios, de los municipios, profesionales del INTA, trabajadores del INTA. Bien lo decía Omar hoy, esto es lo que estamos viviendo hoy, es un acto que tiene que ver un poco con la cultura institucional del cual nos sentimos orgullosos, la gente del INTA y los que en este momento transitoriamente conducimos la institución. Nosotros siempre decimos con Mariano, y ya de alguna manera lo planteó Héctor, la gran fortaleza de la institución radica en que es una verdadera política de Estado, al punto tal de que con Mariano y todo el Consejo Directivo nos hemos propuesto que el principal enfoque que va a tener nuestra gestión es tratar de consolidar este camino que ha hecho el INTA en estos 60 años con acompañamiento de muchas instituciones y personas en ser cada vez más en forma innegable una política de Estado, una política que trascienda los tiempos de los gobiernos. Entonces, este acto que venimos acá de alguna manera a dar posesión a un profesional, y acá tengo ganas de decir, siento la necesidad de decir algunas cosas que por ahí tenemos que, a lo mejor porque la he escuchado cuando fui representante de mi provincia, en mi consejo regional, y por ahí la sigo escuchando, dando vueltas todavía, si en el INTA debería haber una carrera para gerentes y una carrera para técnicos, por ejemplo, porque bien lo decía Héctor, Daniel, un excelente profesional en su especialidad, tuvo la generosidad y la vocación de ponerse a gestionar. Hoy Hernán también con la misma decisión profesional valiosísimo al punto tal de que Susana, su directora anterior, yo estoy seguro que lo ha sentido mucho, a pesar de que el recambio seguramente es tan bueno como el anterior, ¿no es cierto? Pero, digo, entonces se da un tema en el INTA que a veces los que creemos entender el INTA y que creemos entender la cultura institucional, a veces nos ponemos en el lugar de estos profesionales, y es una cosa bastante compleja, es decir, si se quiere uno está en la comodidad, comodidad entre comillas, ¿no es cierto?, de su investigación, de su trabajo como técnico, y de pronto asume el desafío de entrar en la gestión, que es un desafío totalmente distinto, uno puede ser un excelente investigador y fracasar en la gestión, o al revés, puede tener un éxito tremendo sin haber deslumbrado en la gestión técnica, digo, eso es un poco lo que nos pasa, o lo que nos pasa en el INTA, y es un tema que todavía no lo tenemos resuelto, digo, y no sé si lo vamos a resolver alguna vez, porque de lo que se trata finalmente en estos cargos de gestión es que aparezca esta cuestión, esta llama interna de la actitud de cómo vemos el futuro de la institución y con cuánto nos queremos comprometer en eso. Yo aprendí de una vieja maestra porque me costaba definir, encontrar la definición de gestión, y una vieja maestra me dijo, mira, es muy fácil, gestión es hacer que las cosas ocurran. Así que Hernán, tu rol simplemente es hacer que las cosas ocurran. Las cosas y el objetivo del INTA a nivel nacional y obviamente para este territorio es hacer que ocurra que los conocimientos de la institución se transformen rápidamente en innovación, como decimos siempre, para entrar y ser actores del desarrollo del desarrollo del territorio, sabiendo que el desarrollo es un proceso que requiere de todo, que no vamos a estar solos en el territorio, que vamos a estar acompañados por la universidad, por los otros organismos de ciencia y técnica, eso te va a exigir seguramente mucha articulación. Y además nosotros desde el Consejo Directivo estamos planteando que con los dos elementos que son muy claros, la velocidad de cambio del sector agropecuario por un lado y la velocidad de cambio en la ciencia y el conocimiento exigen, es un imperativo que como institución nos articulemos con instituciones de ciencia y técnica del sector público y del sector privado, a nivel nacional y a nivel internacional. creo, me aclara el director nacional que hay una delegación de vietnamitas, realmente muchísimas gracias por acompañarnos en este acto, bienvenidos. Entonces siguiendo, hablando de articulación internacional justamente, siguiendo en este razonamiento yo realmente en nombre del Consejo Directivo, nosotros, más allá de que hay un concurso por medio y todo eso, nosotros realmente agradecemos y valoramos muchísimo el que profesionales de muy buen nivel decidan de pronto ponerse la camiseta de la gestión, que reitero, no es una cosa fácil, no es una cosa fácil porque para colmo en el INTA estamos definiendo que nuestra estrategia de trabajo son los proyectos regionales con enfoque territorial, con toda la complejidad que implica gestionar un territorio y ahí es donde los directores de experimentales, el director regional tiene que estar muy involucrado. Así que yo realmente ratificando el concepto de que estos hechos como este, que realmente hace poquito hemos estado en Salta haciendo lo mismo con el director regional de Salta Jujuy, realmente nos enorgullece y vamos a tratar de poner todo nuestro empeño para que el INTA consolide esta línea y el apoyo a Hernán, a todo su equipo, desde toda, desde todo el INTA. Es cierto lo que dice Héctor, si bien el INTA es lo que ocurre en un territorio, el INTA en realidad tiene la suerte de tener el apoyo de toda una institución que puede aportar a ese territorio y eso de alguna manera es lo que esperamos que en la gestión con tu equipo, con tus directores de experimental se logre y que esta región del país tan importante, el INTA pueda volcar y ser un actor quizás no el más importante, pero sí infaltable en los procesos del desarrollo. Muchas gracias.